Cada uno con su tema, el podcast de entrevistas con Rubén Alayón. Fernando Dianessi, qué placer estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Uruguay? ¿Dónde estás ahora? Contame. ¿Cómo va, querido? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en Montevideo con una tarde relativamente fresca. Estoy en mi casa, tranquilo, con mate amargo de por medio para, lamento no poderte invitar, pero aquí estoy disfrutando de esto. Hace muchos años que no hablamos, ¿no? ¿Cuánto hace? Yo qué sé. Hace un buen rato ya. ¿Cuánto hace que estás ahí? Es más, yo aquí 12 años. ¡Epa! O sea, mirá, yo tuve 7 años. Me fui en el 2001 a México, estuve hasta el 2008 allá y volví. Llevo acá, así que decía, hace un buen rato que no nos vemos. Es un placer tener esta posibilidad. Yo recuerdo, ¿sabes qué recuerdo tengo tuyo, Fernando? Cuando estabas en la novela, telenovela aquella, Acaro Cruz. Recuerdo que en esa época era un furor, era la gran novedad, eras la estrella. Recuerdo verte entrar a Candela, el baile que dirigían tus hermanos, y era como si hubiera entrado Ricky Martin. ¿Qué recuerdas de esa época? Pero tú te acuerdas, ¿no? Era así. Yo te veía de arriba del escenario, y yo decía, pero Fernando, me lo van a matar. Fue una linda época, sin lugar a dudas. Era extraño en este medio transformarse en algo así como una estrella, ¿no? Con las distancias inmensas y de años luz que hay con las estrellas que brillan en la televisión y en el cine. Pero fue un momento lindo. Cuando uno era joven, le gustaba también esa exposición. Y decir, ah, mirá, qué bien. Yo creo que fue la primera gran producción que se hizo en Uruguay en cuanto a telenovela. Yo creo que sí. Se habían hecho justo, creo que el año anterior o dos años antes, al desnudo, que también participé en un par de capítulos que eran unitarios. Pero así como una especie de serie, podría decir, porque telenovela no llegaba porque era un capítulo semanal, ¿no? La verdad que, pero con la cantidad de actores, historias, locaciones y todo eso, tengo idea que no se había hecho antes. Fue hermoso participar, teníamos un gran elenco. La verdad que estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Recuerdas cómo te seleccionaron? Yo me lo preguntaba, ¿cómo entró Fernando Dianessi a esta novela? Es la Canal 4 que la estaba emitiendo, me acuerdo. Y mirá, entró toda gente de teatro, mirá, en realidad fue una historia muy linda. El director del canal en ese momento era un argentino. Ay, se les ha tocado poner los nombres, ya vendrá. No te preocupes. Pero resulta que llega el canal y dice, pero ¿y acá no hay ficción? ¿No hacen nada? No, no. Dice, lo que pasa es que acá no hay actores, le dijeron. Entonces el tipo va, agarra el diario y ve que habían 100 obras en cartel y dice, pero ¿cómo que no hay actores? Y gracias a ese tipo se hizo esa tenelovela y la siguiente, a Caro Cruz. El tipo fue el que dijo, vamos a hacer algo, hagamos algo. Vengo desde Argentina, yo he hecho cosas, así que fue él el que motivó todo eso. Y bueno, se fue haciendo un casting, se llamó a gente y todo. Y ahí caí, caí. Por suerte supongo que algún amigo me habrá recomendado también, porque viste, acá es más o menos así. Nos conocemos todos y vamos diciendo, che, para tal papel me gusta tal o ¿por qué no le llamás? Yo me llamo a los amigos cuando se entera de cosas así. Y me dice, che, anda, lleva material que van a hacer cosas y nos vamos pasando el dato. ¿Se pagaba bien? Yo me acuerdo que mirábamos y decíamos, Fernando se está forrando con esto. Mira, para responderte esto, en ese momento yo vivía en Colón, un barrio acá en Uruguay que estaba a unos 11 kilómetros del centro. O sea, yo estaba trabajando en televisión y tenía esa exposición pública y me tomaba el ómnibus 148 para ir a las filmaciones. Así que no, no se pagaba bien. Entonces me sentaba así en el asiento de los bobos, como le dicen acá, que te sentás enfrente y empezaba a sentir los codazos de los de enfrente que decían, mirá, mirá, ese trabaja en la tele, ¿no? Sin saber ni nombre, ni dónde te han visto, ni nada, pero tener la cara conocida. Pero no, no daba ni para tener auto, imagínate lo mal que estaba. A mí me sorprendió, me sorprendió, y a la vez pienso, la gran vocación que sientes por la actuación. Lo digo porque, claro, en un determinado momento yo pensé, ¿por qué Fernando Dianessi no se incorpora a la empresa de los hermanos? Trabaja, hace buen dinero, yo creo que va a ganar más que actuando. Pero lo tuyo fue vocacional, ¿nunca te lo planteaste? Dejarlo por dedicarte a la empresa de tus hermanos. No, 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 mirá, hoy pensaba, dije, bueno, me va a hacer una nota que, ¿qué sentido tiene que me, qué tengo yo para decir, no? Que esto no es más que un acto, otro acto de vanidad, de darle una nota a alguien para hablar de mí, ¿qué tengo para decir? Y lo que pensé, creo que lo importante que me ha pasado en la vida, lo único que podría transmitir y decir es, lo mejor que te puede pasar es trabajar de lo que amás. Y en esa búsqueda, no rescindir, no dar el brazo a torcer, no sacar el dedo del renglón, como dice un amigo mío, Fabián Ibarra en México. El dedo en el renglón, lleva años tratando de hacer lo que quiere hacer y le ha costado mucho y él sigue con el dedo en el renglón y yo lo admiro por eso. ¿En algún momento te encontraste en tu cama boca abajo, no sé, triste, diciendo lo dejo, me dedico a otra cosa? No, 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 jamás, jamás, jamás. En los peores momentos, que fue cuando me tuve que ir del país, porque la situación económica estaba muy difícil, aquí en Uruguay explota la crisis en el 2002, pero cuando llega la crisis al país, en el teatro ya había empezado hacía mucho tiempo, ¿no? En la televisión ya estábamos haciendo el año del renglón y el año siguiente ya no se hacía televisión, o sea, se hacía algo mucho más chico, ya se hizo, pero se hizo algo mucho más chico. Entonces, cuando llegó la crisis, yo ya venía en crisis hacía rato, y ahí decidí irme a México, y en México tuve que trabajar muchos años de la publicidad, mandar dinero a Uruguay, y estar lejos de mis maestros, de mis amigos, de los grandes directores con los que había trabajado, de los grandes actores con los que había estado trabajando, y extrañaba mucho, e incluso en esos momentos que surgieron las posibilidades de ir para otros lados, no, prioricé siempre la actuación. Claro. ¿Te hubieras quedado en México o no? Me hubiera quedado si no hubiera existido la posibilidad de volver cuando las cosas estuvieron mejor. Las cosas estuvieron mejor, volví, me encontré con otro Uruguay, por suerte, empecé a trabajar, me fue muy bien, y llegó el momento en el cual otra vez sentía que no iba a poder sobrevivir de la actuación, que se venía complicando, y volví a coquetear con la idea de tener que regresar a México. Pero en ese momento di el concurso para la Comedia Nacional, entré, y bueno, ahora estoy felizmente enamorado de este gran proyecto que es pertenecer a la Comedia Nacional, que realmente es una compañía hermosa, y estás generando todo el tiempo proyectos, es realmente un placer, un honor. Eso fue en el 2012, ¿no? Y encima puedo vivir de esto, en el 2012. Claro. ¿Perdiste muchos castings? Sí, claro. Muchísimos. ¿Fuiste alguno sin prepararlo? Te lo digo, yo he perdido muchísimos también, ¿eh? Soy un profesional. El día que me llamen les voy a decir, no, una broma. Sí, en realidad es muy raro preparar un casting, porque en general no te mandan el guión, no te mandan algo muy chico, no tenés mucha idea, el director quiere más verte, entonces te cuenta ahí la escena, el proyecto, un poco por dónde va. Sí, sí, sí. Me tocó ganar algunos lindos, pero también hablo de mucho en México, ¿no? O sea, íbamos haciendo promedio con amigos, o sea, pronto hacías 20 castings para quedar en un comercial. Y me iba muy bien, me iba muy bien. ¿Y cómo manejabas el acento uruguayo ahí en México? ¿Eso era una traba? ¿O lográs un acento neutro? Sí, sí, se logra. Yo fui a estudiar, fui año y medio, colmiras a seguir estudiando muchos años más. Lo que pasa es que al año y medio de estar en México yo supe que no era el lugar, que no era donde yo me quería quedar. Entonces, bueno, paré por ahí y fui llevando la actividad a una zona no tan volcada a buscar trabajos artísticos, sino buscar trabajos más económicos, siempre dentro de lo mío, plantación, publicidad y cosas, pero para generar, poder ahorrar y volverme, porque no sentía que México fuera el lugar. ¿Cómo es el mexicano? Yo lo tengo por muy desconfiado. ¿Desconfiado? Sí. Mira, sí, puede ser, puede ser, pero la verdad a mí me recibieron muy bien. La verdad que no tengo quejas, tengo grandes amigos además. Sí, pero puede ser, hay una, hay un dicho muy, muy lindo y gracioso. Este en realidad que dicen los mexicanos que es mi casa es tu casa. Te conoces y dices güey, cuando quieras, mi casa es tu casa. Lo que necesites es vente y ya no sé cuánto. Tomamos unas tequilas, tomamos unas tequilas, vente para lo que necesites. Mi casa es tu casa, no? Y este, y después, y entonces yo después sabía, conociendo la situación, que en realidad no era así, les decía a mí no me digas eso porque traigo la mochila y me instalo. Ah, no, no, güey, no, güey, tampoco, tampoco, no, tampoco eso. Entonces no me digas que mi casa es tu casa. Era una, claro. Era una cortesía, era una forma de, bueno. Por cierto, ¿cuántos tequilas eras capaz de aguantar en pie? No, no mucho, no mucho, yo nunca fui un gran tomador. ¿Con dos? Sabes que yo me quedé en un bar, en un bar de campaña. Y en el campo lo que tenían mis padres era almacén y bar, y la cancha de fútbol atrás, incluso el deportivo Cagancha, en el cual me formé fútbolísticamente y nunca llegué a nada, obviamente. Pero... Ahí el talento era Alejandro, ¿no? En ese bar, en ese bar, en ese bar, me acostumbré a servir, no, no, no a tomar. Dije, no, 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 no me... La noche me gustaba después para bailar y todo, pero para tomar, no, nunca lo fui. Acá fue lo mío. Dime la cosa, Fernando. ¿Piensas que sabes mentir? ¿Que sé mentir? Sí. El actor es un mentiroso. El actor miente. Sí. El actor, cuando yo voy al teatro, intenta decirme que es Van Gogh, que es el Che Guevara, y yo me lo tengo que creer. Bueno, vos, en realidad, cuando pagás la entrada, cuando recibís una invitación, lo que haces es firmar un cheque en blanco, ¿no? Vos decís, bueno, dale, vamos arriba, dale, yo voy a creer. Te estás diciendo eso, te estás... Es una convención, es un acuerdo tácito en el cual decís, vos vení que yo te voy a contar esta historia, ¿no? Es un juego. Mentimos en el mismo sentido que, para mí, la actuación es como volver a ser niño, volviendo a esos tiempos, yo que sufrí mucho porque no sabía qué quería hacer de mi vida. Decís, ¿qué voy a hacer, Dios? Vivo en el medio del campo, no me gustan los animales, y voy al liceo, que es la escapatoria, según mis padres. Dicen, bueno, pero si no te gusta el campo, tienes que estudiar, y no me gusta estudiar, no me gusta lo que me presentan, lo que veo, lo que voy conociendo. Pero fueron años terribles, hasta que descubrí el teatro. Recuerdo aquellos años como esta cosa de no querer dejar de ser niño, me costó mucho dejar de ser niño, no quería crecer, no me quería resignar a volver de la escuela o del liceo y ponerme a jugar con mis hermanos, agarrar los caballos, jugar a los soldados, a los indios, a las naves espaciales, a lo que fuera. Y cuando descubrí el teatro, vi que eso podía ser. Entonces, de ahí esta cosa que lo que digo, de que, bueno, siendo lo que te gusta hacer, realmente ahí podés encontrar el disfrute. Bueno, no importa si ganás más, ganás menos, si dejas contentos a tus padres o no los dejas, vos estás en el camino y ahí vas, y ahí me parece que podés relativamente, no ser feliz, porque la felicidad yo qué sé si existe, pero por lo menos apoyar la cabeza en la almohada y decir, ok, estoy contento con lo que hago, esto soy, a esto pude llegar, esto puedo, mis metas están más allá, pero en este camino, ¿no? Y entonces, en ese juego de niñez, en ese juego de niñez, es eso, ¿no? Yo andaba de york, descalzo, pero me colgaba un cinturón de mi padre con dos vueltas y le ponía un palito y yo sentía que era clínico, ¿verdad? O ese anhelo solitario también. Me subía un anhelo solitario, ¿me viste? John Wayne, la primera, me subía a ese petizo que tenía, a ese petizo sin recao, sin nada, y caballaba por la cancha de cruces deportivos que gancha y sentía que estaba en el lejano oeste, ¿no? Y es un poco eso el ser actor, ¿no? Creer, creerte vos la mentira, para que el otro diga, se la cree, él eso que está haciendo se lo cree. Entonces, por lo menos llevar al espectador a que te crea un poco, ¿no? Claro. Tratar de sacarlo de la realidad, un poco. ¿Cómo ves a los actores haciendo stand-up? Me da la sensación, yo tengo la impresión cuando los veo, de que no están en su salsa. ¿Específicamente los actores? Específicamente los actores. Sí, ¿sabés que yo no he visto tantos? He visto un par, tengo un amigo Roberto Muerte, que es fantástico, lo fui a ver y me parece que es un actor y la verdad que es bárbaro. Pero Gustav es un genio, que es un actor, pero bueno, él ya ha hecho esto, es un genio realmente, realmente, lo disfruté mucho cuando fui. Pero no sé si he visto a tantos más, así que no sabría decirte. Te puedo decir, en mi caso, sería un desastre. Yo sería un desastre. No te llevas con la comedia. Sí, no, no es donde me siento más seguro, de hecho, ahora estoy por estrenar una comedia, pero me siento seguro ensayando, teniendo un buen texto, probando, la improvisación, no es lo mío, y tirarte así a los leones. A un público ahí que va a reírse, además. Claro. No, qué sufrimiento. Sí, no sería así. La comedia, para mí sería muy cruel. Yo he leído por ahí que la comedia es el único arte que se realiza en el momento y es enjuiciado en el momento. Algo muy difícil, hacer reír no es para todo el mundo. No, para mí es lo más difícil que hay. Haciendo teatro, tenés que hacer un personaje que tiene que hacer reír, digo, empiezo a sudar. Igual hay un montón de mecanismos, hay gente que lo tiene naturalmente, esto de hacer reír, los dos casos que te mencioné, Gustavo, Morey, muchísimos otros, naturalmente se paran y uno ya se empieza a reír, dice, ajá, a ver, te predisponen, pero hay un montón de reglas también que tienen que ver con el humor, que se aprenden, que se practican. yo ahora estoy trabajando con un gran director, con Jorge de Nevis, que dirigía Telecataplum, Plop, ¿te acordás? Todos esos programas de humor. Lo conoces bien, ¿no? Todas las obras de teatro, de hecho, es uno de nuestros obras de teatro, no lo nombro así para la gente que de pronto no lo tiene tan fresco, aunque difícilmente no lo conozcan aquí en Uruguay, ¿no? Me quedo pensando que admiro a los cómicos de la comedia que administran bien los silencios. Hacer reír administrando los silencios es de una valentía brutal. Claro, claro, pero eso requiere o una gran confianza, un gran entrenamiento o haber nacido para eso, ¿no? Claro. Yo creo que también grandes cómicos que se paran y si es eso, ¿no? Simplemente están ahí, mueven los ojos para un lado o para el otro y vos ya te estás riendo. Claro. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Qué lindo? Me encantaría hacer eso, pero bueno. Sí, yo recuerdo un cómico todo no se puede. Un cómico americano, recuerdo que comenzaba su show y miraba al público, tenía una nariz prominente, como mi cabeza más o menos, y él miraba al público, miraba al público.